La verdad es que estamos muy contentos, nos sentimos muy honrados de estar aquí en esta campaña tan importante, que vivan los niños. Yo creo que este planeta, esta vida no es nada sin la importancia de los niños. Entonces, estar aquí y además venir representando a una gran institución como es Tigres y a Virginia y a Batocletti. Bueno, pues, qué mejor que regalar esto, ¿no? Bueno, no, subastarlo, ¿no? Vamos, queremos subastar unos artículos. Pues, una gorra, que no es una gorra común y corriente, porque está firmada por Alan Pulido, este, pues, gran jugador, goleador, que además esperamos que ya sea seleccionado nacional y se vaya al mundial. Ándale. Entonces, cada vez va a valer más esta gorra, entonces, ustedes saben, y también estos Capri, George, como le quieran llamar, también firmados por Alan Pulido. ¡Ah, muy bien! Alan Pulido está destinado a ser un ídolo, indiscutiblemente, y seguramente, si todo sale como muchos creemos o queremos, pues, vamos a tener a lo mejor un campeón del mundo, ¿verdad? ¿Qué tal? Yo espero que sí, mi querido. Imagínense, imagínense que lleguemos, Batocletti, a todo esto. No, y aparte que siempre deseando pasar el quinto, pasar el quinto. No, vámonos hasta el octavo, noveno, claro. Y aparte de eso, yo con todo gusto y con todo corazón por este programa, esta es la camiseta, una de las camisetas en las que quedamos campeones. No, no me diga eso. No, 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 yo se la, yo. No me la voy a sacar para no hacer. No, sáquesela. No me la voy a sacar para ser ridículo. No, no me diga eso. Ven acá, Cecilia. No, 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 el señor Batocletti, es con la que ganó, es con la que ganó. No, 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 no digasela, por favor, porque Batocletti es un hombre de verdad, venga pensando. Tengo que ir allá, tengo que ir allá al programa, pero me comprometo en dejarnos para que también se subaste. Que se subaste bien. ¡Qué maravilloso! ¡Campeón! Un aplauso para esta gorra y este short, ¿se puede decir así? Short largo, short largo. Short largo, sí. Firmado por Pulido y muchas gracias por estar aquí, por venir. Oye, no, al contrario, Jorge, muchas gracias. Igual le vamos a poner, si ustedes me lo permiten, dos mil pesos para este paquete. Venga. Y tres mil pesos por esa camiseta, es de las que salimos campeones, salimos campeones. Viene sudada. Por eso vale. Vale más. Mira nada. Más, más, bueno, cuatro mil, cuatro mil, ¿quién da más, señores? Sudada. Vengan acá y estamos en subasta. Subastamos. ¿Con esa ganó? ¿En qué año? En el 81-82. No, no, no. Es una joya esa. Es una joya eso, eh. Y luego autografiada. No, quítesela. Que arranque la subasta en cinco mil pesos y de ahí que vaya subiendo, ¿cuál les parece? De acuerdo. Y arranquen cinco y de ahí, ¿quién da más? Ahí va. Yo pongo los primeros cinco mil. Ah. Venga. Yo pongo los primeros cinco mil. A ver, tigres, no se dejen tigres como cinco mil, no. ¿Quién pone los cinco mil? ¿Con esa ganó? ¿La va a firmar? No, hombre, ¿qué va a hacer? Se vende. Así. No, 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 no. Es una subasta, es una subasta. Es subasta. Cinco mil pesos arrancamos, que ya son de Cecilia. ¿Quién da más, señores? Aquí está la camiseta, aquí está el señor presente, así que venga. Sí, cierrenla y va a empezar a bajar. Bueno, y gracias por estar aquí. Gracias por participar de la fiesta de que vivan los niños. Esto es por ARENA, esta organización para niños autistas. Gracias de verdad por su presencia. A todos los tigres, vengan, ayuden y colaboren. Pero este es un programa de alegría, de música, aparte de aplaudirles. No, bueno, aparte, a ver, dígame, señor Batocleti, dígame. No, si me permite, quiero enviar un gran saludo, que no lo va a recibir mi nieto, tengo un nieto autista. Entonces sé de qué se trata todo esto. Claro, conoce bien. Entonces le mando un fuerte abrazo y la verdad lo felicito por este evento. Bien, bien, bien. Bravo. Bien, vato. Por eso y más, cinco mil quinientos. ¡Ah!